Un video rápido porque acabo de ver un video explicando algo simple de la forma más difícil que yo pude encontrar. Es una estupidez lo que el tipo estaba diciendo. Anyway, estas gomas, para los que no saben, mis amigos camioneros obviamente van a saber, estos tandos, estos ejes se mueven para atrás o hacia adelante. Por esos rotos que están ahí tienen un pin, tienen un pin que tú lo encajas en cualquier roto, depende si quieres las gomas más para atrás o más para el frente. En el estado de California hay una ley, que tienes que tener esas gomas a 40 pies de aquí, del quimping o de la quinta rueda. El tipo estaba explicándolo de una forma que no está mal, pero es súper difícil. Quería que me dieras tres pies de aquí a aquí, que es donde mayormente están todos los quimpinges de todos los trailers. De aquí a aquí, tres pies, y tres pies de aquí, perdóname, y 40 pies desde los tres pies hasta el final. Una cosa estúpida. No está mal, pero les voy a dar una forma más fácil de hacerlo. El trailer mide 53 pies. Ya tú sabes que todos los quimpinges están a tres pies de la nariz del trailer, o sea, del frente del trailer. Tienes 53, menos los tres pies de quimping, tú vas a ir a la parte de atrás del trailer y vas a medir 10 pies de la parte de atrás del trailer hasta donde están los 10 pies. Ya tienen los 40 pies, en mi caso, donde están estas gomas. Y yo la marqué aquí. Obviamente no tiene que estar súper perfecto porque por unas 6 pulgadas no te van a decir nada. Bueno, te pueden sí decir, pero exactamente a los 40 pies aquí. Yo le tengo un poquito más para atrás. Esa es la forma más fácil de yo explicar cómo hacerlo. No tienes que medir 40 pies desde allá para acá. No creo que son muchas las cintas que tengan 40 pies. Si las hay, las hay. Pero no todo el mundo tiene una a la mano en el momento. Mide 53, le restan los tres del quimping, mide 10 pies de la cola del trailer hasta acá. Haces una marca, haces una marca y aquí son tus 40 pies. Ah, pero ¿cómo hago eso si estoy solo y no tengo a nadie que me diga, ah, para, para, para que lo dejes en la marca? Otro código, les voy a dar. Mira, jalan esto aquí, obviamente, tú tienes que jalarlo para que se desmonten los pines, se vayan para adentro. Algunos son de aire, algunos son de palanca. La forma más fácil de hacer esto es de la siguiente. Busco cualquiera marca. Voy a poner esta botella aquí. Van a buscar una marca, van a buscar una del piso. O ponerla al frente, es más fácil. Las pones aquí. No es que van a andar con una botella. Para aquí y para abajo. Buscas una marca del piso, incluso puedes usar ese papelito o lo que quieras. Le vas a dar para el frente un escalón. Sobre esta marca, más o menos esto aquí, yo lo voy a poner a lo último del escalón. Más o menos. Aquí. Ya se supone que ahí, esto es la de esto que es una marca. Y ahí, esté súper cerca de los 40 pines. En los Cascadi es así. En los Cascadi es así. Pero ahora mismo, el pin no salió. El pin no salió, pero le voy a dar para el frente para que encaje. ¿Cómo encaja el pin? Otro código más. Dejamos los frenos del trailer puestos. Y le das para atrás al camión o para el pronto. Hasta atrás para el pronto el camión, depende de la posición que esté. Y se supone que el camión esté en la marca de los 40 pines. Es una cosa sencilla y súper fácil de hacer. Y recuerden, en el video pasado, no tienes que medir tres pies y después 40. El vagón mide 53, le resta los tres pies del pin.